Son tres familias que continúan dentro del programa de acogimiento familiar que se viene desarrollando a través de un convenio entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Fundación de Acción Social Caritas. Este programa es pionero en Santo Domingo, con el que se busca evitar que los menores que deben ser retirados de su entorno familiar vayan a una casa de acogida. En lugar de ello, buscan crear la oportunidad de que vayan a una familia. Para la atención de 15 niños, niñas y adolescentes en lo que es la modalidad de acogimiento familiar. Esta es una modalidad alternativa que trata justamente de evitar lo que es el acogimiento institucional. Igual que esta modalidad de acogimiento familiar, tenemos otras modalidades como apoyo y custodia familiar. Danilo Dávila, coordinador de este proyecto en la FASCA, explicó que esta primera fase está direccionada para seis familias. Al haber pasado tres, buscan tres familias más para que se unan al programa. Empezamos un proceso de capacitación con seis familias y en la actualidad han terminado el proceso tres familias. Y tenemos en estudio dos familias más. Pero la intención es sumar más familias porque el cupo que tenemos accionado con el MIES es para 15. Por su parte, Nalda Bustamante, de la Fundación Acción Solidaria, explica que lo ideal es que un menor pueda pasar tiempo de calidad en un espacio garantizado para su integridad hasta luego ser restituido a su hogar originario. Que ningún niño debe ser privado de su medio familiar y comunitario. Ese es un derecho que tienen los niños y las niñas. Pero cuando se dan situaciones en las que el niño obligatoriamente tiene que ser privado, lo que se busca es que eso que generó la separación del niño de la familia se supere. Por lo general, son menores que son rescatados de espacios que atentaban contra su desarrollo físico y emocional. En Santo Domingo de los Sáchilas hay 105 niños, niñas y adolescentes que están en casas de acogida. ¡Gracias!